de la justicia estadounidense de traficar 450 kilogramos de cocaína hacia ese país. Durante más de una década, la operación de tráfico de drogas Lorenzana recibió, almacenó y transportó grandes cantidades de cocaína para su distribución en los Estados Unidos, informó la secretaria de justicia auxiliar Leslie Caldwell. De acuerdo con el sistema de justicia estadounidense, para que Lorenzana se declarara culpable, previamente hubo una negociación entre la Fiscalía y la Defensa, las cuales llegan a un acuerdo que es posteriormente trasladado a un juez, quien debe definir la pena. La sentencia se dicta en un plazo no mayor a dos meses. Durante años, los miembros de la familia Lorenzana contrabandearon cocaína a los Estados Unidos con impunidad, aseguró el agente especial interino a cargo Robert Patterson. De acuerdo con la acusación formal, entre 1996 y 2009, el patriarca y tres de sus hijos conspiraron para distribuir grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos. Como se describe en otros documentos de la Corte, la organización narcotraficante Lorenzana trabajó con organizaciones de tráfico de drogas en Colombia y México para transportar cargamentos de cocaína por barcos y aviones rápidos hacia El Salvador y Guatemala para su posterior distribución en las ciudades de los Estados Unidos. De sus tres hijos, Helio y Valdemar Lorenzana Cordón fueron detenidos y se encuentran en prisión a la espera de ser extraditados, mientras que Haroldo Lorenzana se encuentra profugo de la justicia. Actualmente, 18 propiedades de la familia Lorenzana permanecen en proceso de extinción de dominio. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Y la Corte de Constitucionalidad fijó para el miércoles próxima una vista pública para terminar de resolver acciones que quedaron pendientes en el caso de Valdemar Lorenzana Lima. La alta corte del país conocerá acciones legales que fueron planteadas por la defensa de Valdemar Lorenzana Limas, alias El Patriarca, que pretendían evitar la extradición que se ejecutó en marzo pasado, luego de tres años desde que fue capturado el 26 de abril del 2011, debido a que Estados Unidos lo requirió para esclarecer su responsabilidad penal por trasiego de droga. Lorenzana Lima es vinculado con el cartel de Sinaloa, ya que supuestamente recibía droga proveniente de Colombia y luego era entregada al cartel mexicano. El tribunal otorgó la extradición del presunto capo del narcotráfico en agosto del 2012, pero es hasta siete meses después que por medio de fuerzas de seguridad, Lorenzana es llevado a la Fuerza Aérea para ser trasladado a Nueva York. El país norteamericano llegó a ofrecer una recompensa de 500 mil dólares por su captura. Por el trasiego de toneladas de droga, los hijos del patriarca también son requeridos por la justicia norteamericana. Valdemar y Elio Lorenzana Cordón se encuentran en el proceso de extradición en el que se han interpuesto recursos para evitar el traslado. Las investigaciones realizadas por Estados Unidos indicaron que Lorenzana Lima supuestamente operaba desde 1999 en el oriente del territorio nacional. Las acciones serán evacuadas el próximo miércoles, explicó la abogada de la defensa, Anabella Gudiel. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Y luego de los desalojos ocurridos la semana pasada en Monte Olivo, en Alta Verapaz, se ha generado una denuncia pública de parte del Observatorio Indígena que también hace acusaciones graves contra el ministro de Gobernación. El Observatorio Indígena realizó un recorrido en Alta Verapaz tras el desalojo violento que sufrieron familias radicadas en las cercanías de la hidroeléctrica Santa Rita. No puede justificarse la muerte de líderes y la detención porque están ellos reclamando legítimos derechos. Es lamentable porque no son los pueblos que vienen a molestar al gobierno, ellos son los que van a ir a provocar a su comunidad, ¿no? Estos hermanos no son locos, no son nada. Lo que pasa, ellos son los que van a ir a molestar a ellos, por eso ellos también actúan dependiendo de sus derechos. Buscan el sustento legal para una denuncia contra el ministro de Gobernación por la muerte de tres comunitarios. En contra del ministro de Gobernación, en contra del señor presidente, porque es el responsable de este país por ahora, y por los delitos de ejecución extrajudicial, la discriminación racial y los delitos de lesiones en contra de las personas hoy afectadas. Ante esta situación, piden la intervención e investigación de más instituciones. Ante los señalamientos de que los firmantes del convenio de entendimiento, que no son de las comunidades, el encargado del sistema de diálogo indicó que los 14 firmantes de 18 comunidades son legítimos. Están plenamente identificados cada una de las personas firmantes. ¿Quién es? No es que se apareció Don Cuento a firmar a nombre de. Y esto tiene más. Esto tiene las actas comunitarias, sí, donde la gente designó quién le iba a representar. Bernardo Cahal, representante del Magisterio de Altavera Paz, pidió al Ministerio de Educación atención psicológica para los estudiantes por el miedo que les generó la presencia policial. Un estrés postraumático, ataques de ansiedad, que ya mero lo vamos a ver en las escuelas, un déficit de atención e hiperactividad, bajo rendimiento escolar, depresión, predisposición o hábitos tóxicos. Ante esta demanda pública, el Ministerio de Educación, a través de la Departamental de Altavera Paz, indicó que mañana se tendrá respuesta al respecto. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Bairón Secaida. Y la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República condenó los hechos en Altavera Paz y pidió implementar una mesa de diálogo efectiva y no utilizar la fuerza como único medio para resolver conflictos. Necesitamos que se resuelvan los conflictos sociales, que necesitamos que las empresas privadas atiendan las demandas y necesidades de la población más pobre e indígena de este país. Solo de esa manera vamos a vivir con paz, con tranquilidad, pero lamentar la muerte de estos campesinos, que su único delito es defender sus derechos. Y en seguimiento a los hechos acaecidos en Altavera Paz, el ministro de Gobernación por su parte informó que existe mucha desinformación y datos falsos al respecto. Dos fueron los operativos realizados el 14, 15 y 16 de este mes en Altavera Paz, en cumplimiento de órdenes de juez y dentro del marco y orden constitucional. El primero, un desalojo en Santa María, Xalapán, y el segundo, una orden de captura a tres líderes comunitarios acusados de robo de electricidad. Lamento profundamente, lamentamos profundamente los hechos, los daños que han habido, no solo a personas, a familias, y cuando hablo de personas y familias estoy hablando precisamente de personas, de campesinos, de familias campesinas, pero también de las fuerzas de seguridad. Tenemos policías heridos en estado grave, con trauma craneal, producto de machetazos, que no se los dieron ellos solos. La retención de policías, cuando la retención de policías o la retención de cualquier persona constituye, de acuerdo al Código Penal, secuestro. López Bonilla agrega que esta situación deriva de un modus operandi de algunas organizaciones en el interior del país, y ya tienen identificados a líderes comunitarios que incitan a la población a cometer actos delictivos. Codeca roba energía que no le pertenece, hace exacciones ilegales a la gente, cobrándoles con recibos que no valen nada. Están violando la ley en todo sentido. Del 2009 al 2014 se han efectuado acciones delincuenciales por parte de pobladores en el interior del país. 38 radiopatrullas han sido quemadas, varias sedes de la Policía Nacional Civil destruidas, 75 armas de fuego han sido robadas en conflictos y retención de policías que se tipifica como secuestros. El encargado de la Seguridad Nacional finalizó con una advertencia a la población que no se deje manipular por líderes que viven del conflicto y toman medidas que riñen con la ley. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Héctor Chutuc. Y en este momento vamos a dar paso a Marisol Padilla con el pronóstico del clima. Monigram, acercándote más, presenta. Gracias, buenas noches a todos ustedes. Mañana martes vamos a tener un ambiente bastante cálido. También se pronostica ingreso de humedad de ambos litorales y esto podría dejar lluvia con tormenta eléctrica, especialmente en sectores de la costa sur, llovizna también en sectores del altiplano occidental, la ciudad de Guatemala, así como la franja transversal del norte, departamento de Petén, de Izabal y los situados en el oriente con cielos parcialmente nublados, aunque no se descarta una leve lluvia sobre sectores de montaña del oriente. Pasamos a ver las temperaturas de la ciudad de Guatemala, incluyendo todos los departamentos de la meseta central y occidental. Pues en el departamento de Guatemala la mínima esta noche podría ser de 17 grados, mañana martes podríamos subir al mediodía a los 26 con 24 grados como máxima se encuentra Sololá, Zacatepeque, Chimaltenango y el departamento de San Marcos, Totonicapán con 23, 25 grados para Huehuetenango y una noche fresca en Quetzaltenango y en Totonicapán con una mínima de 11 grados como temperatura que podrían sentir durante la noche y parte de la madrugada. 23 grados para toda la costa sur, esto durante a lo largo de esta noche, mañana al mediodía la máxima de 35, 36 en Chiquimula y en Zacapa, 30 en Jalapa, 32 en el Progreso, 35 en la costa de Jutiapa, nos vamos hasta el norte, en Petén la temperatura podría mantenerse entre los 23 y los 33 grados centígrados y Zabal entre los 24 y los 32. Bueno, no sé cuál clima para los siguientes tres días en la ciudad de Guatemala, pues tendremos cielos parcialmente nublados, no se descarta lluvias el final de la tarde o comienzo de la noche, estamos en época normal de invierno, temperatura al mediodía entre los 25 o 26 grados centígrados. Esto es todo en el informe del clima, les saludo Marisol Padilla, que tenga una excelente noche. MoneyGram, acercándote más, presentó. Pausa publicitaria, pero al volver claman por justicia ante mortal agresión. Regresión sufrida por un adolescente. Vamos a la pausa y volvemos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!